Hola que tal yo soy Pedro Gas y bienvenido a la guía de trucos avanzados de Speedrun en esta ocasión vamos a ver lo que es el like bomb, es para brincarse la puerta de los 90 segundos en la biblioteca que vamos a empezar, te recuerdo que en mi configuración de video yo tengo el campo de visión en 75 así que te recomiendo tenerlo igual, por cualquier cosa que vaya a fallar no importa honestamente donde está la retícula, lo más importante puede que sea el campo de visión ya que este, este truco es pixel perfect hasta nivel de subpíxeles probablemente así que vamos a empezar, vamos a llegar aquí a la puerta de los 90 segundos venimos por acá y lo que yo te recomiendo es estar brincando para evitar que te den un punto de control entonces simplemente ven por acá, lanzo una granada y cruza, cruza esta zona de aquí quieres cruzar porque cuando tú cruzas aquí esa puerta se empieza a cerrar, ok? es importante que tengas eso en cuenta y aparte pues vamos a evitar que el juego nos dé un punto de control a la hora de lanzar la granada entonces vengo aquí, lanzo la granada, mientras la granada esté en el aire no me van a dar un punto de control y ahora voy a empezar a brincar si te das cuenta esto va a generar que la puerta se cierre tú nada más que espérate de aquí y no te muevas si tú te quedas parado lo que va a ocurrir es de que vas a quedar aquí adentro de la puerta entonces simplemente camina frenate, no te muevas para nada y vas a quedar aquí adentro ya que estás aquí, estamos dentro de la puerta como puedes ver lo que vas a hacer es apuntar más o menos a esta línea que está aquí y vas a caminar y brincar lo que quieres hacer es quedarte atorado más o menos aquí si por alguna razón tú quedas por acá simplemente agáchate y échate de reversa para quedarnos acá y simplemente lo que vamos a hacer es seguir brincando seguir brincando hasta quedar en esa posición después estos vatos me están estorbando lo que vas a hacer es apuntar lo que vas a hacer es apuntar a un lugar en el graffiti del piso simplemente vas a apuntar a este cuadro si te das cuenta es bastante sencillo apuntas de tal manera que las partes verticales de tu pistola queden viendo ahí y lo que vas a hacer es moverte ahora a la derecha aquí debes de moverte en una línea así si tú lo que haces es empezar a caerte porque puede que te pase que a la hora de tú moverte te vayas para abajo así lo que tienes que hacer es simplemente caminar hacia adelante moverte tantito a la derecha y después regresar a la izquierda más o menos a este movimiento es lo que quieres hacer ya que haces ese movimiento si vuelves a apuntar lo que va a pasar es que ya te puedes mover de esta manera es algo complicado así que simplemente tienes de agarrar el truco a esta parte ya que estás aquí simplemente te mueves a la derecha como puedes ver vas a empezar a caminar fácilmente si tú estás con control hazlo con flechas y ahora aquí para regresar el movimiento a la izquierda tienes que oprimir hacia adelante camina hacia adelante y poco a poco te vas a mover y lo que quieres es que ahora la retícula queda delineada con esta línea que está aquí como puedes ver estamos con esta línea entonces primero me coloco aquí me muevo a la derecha si me paso camino hacia adelante para posicionarme en el lado correcto del lado izquierdo y ya que está aquí lo único que vamos a hacer es caminar hacia la izquierda ok pero pues aquí como ya se abrió la puerta y todo pues ya yi yi todo esto esto pues para salvar tiempo lo tenemos que hacer rápido ok entonces vengo acá ok ya estamos listos y ahora simplemente oprimo hacia la izquierda y voy a salir teletransportado y voy a llegar acá arriba ok dependiendo que tan a la izquierda o a la derecha estés de la línea esa es la teletransportación que vas a recibir ya que estás aquí lo único que queda es usar las gráficas nuevas y vas a brincar ahí ok no no es muy complicado vengo acá ok aquí ya la regué camino y brinco ya que estoy aquí ahora toma estorba entonces lo voy a matar me muevo tantito a la derecha ahí estoy en la línea me muevo a la izquierda llego aquí arriba bastante fácil gráficas nuevas y ahora lo que vas a hacer es brincar más o menos ahí si te das cuenta no hay nada no hay nada donde aterrizar simplemente brinca ups estoy brincando mal brinca y no te muevas y vas a quedar flotando en esta zona o te puedes dar cuenta estamos aquí no hay ningún problema no estoy cayendo pon mucha atención yo no estoy cayendo en esta rayos no estoy cayendo en esta zona de aquí porque aquí te puedes caer vas a caer al lado en un lugar invisible más o menos aquí te das cuenta no hay nada de que perder simplemente vas a caminar hacia adelante y vas a quedar como aquí arribita no es muy difícil esto simplemente aterriza asegúrate de que cuando vas a caer no estás caminando hacia ningún lado quieres caer más o menos por acá ok si caes aquí simplemente camina hacia adelante y vas a como hacer un pequeño brinquito te vas a teletransportar aquí arriba si te das cuenta aquí es donde estamos ya lo que vas a hacer es caminar hacia adelante hasta encontrar esta esquina ya que estás aquí apúntale esto es con gráficas nuevas vas a ver todas estas líneas que están aquí como en en fila vas a colocar tu retícula justo donde va a terminar la última manchita o rayo blanca que está ahí si te das cuenta justo al final coloco la mitad de la retícula y lo único que voy a hacer es moverme hacia la izquierda si lo haces bien vas a terminar teletransportado afuera del del mapa bueno del del cuarto no es muy complicado lo hacemos de nuevo vengo brinco aterrizo ok el aterrizaje probablemente sea lo más complicado que tienes que hacer estamos aquí camino ya que estoy aquí sigo caminando me coloco aquí en la esquina apunto más o menos de nuevo ahí y ahora voy a darme un punto de control este un core safe y vamos simplemente a movernos a la derecha como puedes ver ahora me teletransporté muy a la derecha y no salió entonces va de nuevo aquí y listo ya estoy acá y me agacho como puedes ver no es muy muy preciso puedo estar ciertos píxeles a la izquierda ciertos píxeles a la derecha pero aún así me voy a teletransportar y me estoy muy hacia acá si te das cuenta ya no me teletransporto y caigo aquí mismo no quieres que ocurra eso entonces procura estar lo más a la orilla posible para que cuando te teletransportes lo hagas en el otro cuarto aquí lo hicimos mal y listo como puedes ver con esto evitamos que aparezcan todos los enemigos de esta zona es un truco bastante bastante interesante pero espero te sirva y bueno nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Gracias!